Vale, la temática de Rosón son Reyes de España. No soy un rey, tampoco un turbante, verás como mi rima ya siempre es elegante, no soy un rey, tampoco yo soy un comandante, pero Big Man te he traído la trompa del elefante, ¿lo entiendes? Que ahora mismo es este el after beat, yo no soy un rey, déjame ya que lo irrite, no me gusta la monarquía, tampoco la democracia, pero venga, échale gas, don Felipe, tú ya lo entiendes, mega, yo ya me pongo a prueba, verás como ahora mismo, déjame que siga, yo no soy el rey de España, pero estoy en España próximamente voy a ser el rey de mi liga. No entiendes, soy el rey de este callejón, me gusta mucho rapear con el Rosón, yo no soy un rey poniéndome cara al sol, porque yo creo en democracia y eso es todo mi corazón, me hago un tema que parece una canción, no tengo ya problemas en cada renglón, yo debo ser el rey dentro del lateral, porque soy joven promesa como reguilón. Esta es la última, esa ha sido buena que te cagas, espérate un momento, ya quien lo diría, para ganarme a mí esta batalla esta tía tiene que reinar a los santos, dos santos Sofía. 10, 12, 12. Yeah. Esto le viene bien pa' Torchi ¿eh? Ya. Rafa Mora o Rafa Nadal de la Suda. Prismos, haters. Rafa Mora. Rafa Mora. Bien, cabrones, aunque huela su rato. Tres, dos, uno, tiempo. Yo soy Rafa Mora, vendiendo en el YouTube. Vendiéndola a mi gente, vendiéndola a mi club. La diferencia es que tú eres Rafa Mora por lo comercial. Te enfrentas a mí, sálvame, deluxe. Por las patatas y que estás gordo. Al fin y al cabo, loco, simplemente llaves broda, que yo aquí soy la joya. Yo soy Rafa Mora y las pavas te paran loco, porque es Rafa, famora. Por los porteros, al fin y al cabo, loco, te reviento en el patrón. Tengo calidad y te lo hago en un renglón. Si tú eres la fusión de Neonaz, juntado con Mowgli Hawk. Por Rafa Mora, no sé si me lo pillas, pero bueno, si vas a puntuar lo que tú quieras. Así que me la suda, porque entonces yo te parto. Me siento yo Rafa Mora, pero marcándome un calvo. Porque está calvo, loco. Al fin y al cabo, simplemente esa ave ya te mata. Y no pueden hacerlo, porque entonces ya te parto. Si Rafa Mora un tema suena bien por seis mil pavos. Y me la suda, loco, me la suda lo que ya quieran. En sí no pueden hacer nada, no hay fronteras. Al fin y al cabo, loco, te revienta. Tu novia hace la tijera. Rafa Mora con Lucía, la piedra. ¡Tiempo! Por no estar. De puta madre, pa' ti la perra gorda, chavales. Me la suda, chavales, 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 chavales. No hay comporte. Joder. Pedazo subnormal, pero si eres vago, tranqui, que rebotas en Neonad. ¿Qué me estás contando? Sabes que tú no eres un MC. Rebeto, Neonad, no te metas con el PRI. Le has sacado menos jugo a tu temática que sustre con Rafa Mora en un videoclip. Que estás gordo, que estás gordo, no me meto con él, porque al fin y al cabo, sabes, ya te partes, entonces te reviento, interrogantes, interrogantes, neonazos, interrogantes, ni pierdo el tiempo. Que me estás contando, vengo ya para lanzos soles, simplemente vengo a representar españoles, claro que estoy gordo de cojones, entreno la mitad y meto el duble de goles. En fuera de juego no cuentan, por eso no te renta, al fin y al cabo, sabes, ya te mata, los goles que marcas no tienen méritos y son tragándote mis babas. Espérate un momento, yo te voy a deleitar, la rima al fuera de juego te voy a contestar, es como el nacimiento desde su normal, porque su padre fue cuando se fue al bar. Cuando se fue al bar, canalla, es como el bar, eso se mantiene, porque solo temas churras, porno, un bar por la tele. Pero a ver, ¿estás en el Bible? Big Man, por favor, ¿puedes dar nivel? Espera, que vengo y te proclamo, Dinton, despierta a Big Man, que estamos en octavos. En cuartos, recasado, por eso ya te parto, y luego con el hardcore, estamos en cuartos, dame un papel, licenciado. Licenciado, tú no eres elegante, es que estoy acostumbrado a que el chaval caiga antes. ¡Oh! ¡Lo entiendes, Caipelo, llámame! ¡Te contesto todo el momento! ¡Tiempo! Vale, a mi izquierda a Big Man, a mi derecha a Rosson, en tres, dos, uno… Gracias, pareces a voz del metro. Se la lleva Rosson, un ruido para Big Man. Quita esa voz de Mario, por favor. Gracias por ver el video.